A la mañana funcionamos como guardería y a la tarde, de lunes a jueves, funciona para los núcleos barriales y para el apoyo escolar. El apoyo escolar está apoyo secundario y apoyo primario. Y en los núcleos barriales está yoga, reciclado y palabras mágicas. ¿De lunes a jueves? De lunes a jueves a la tarde están todas esas tareas, así que quien quiera venir a inscribirse tiene que hacerlo por la tarde con la docente correspondiente.